Aquí en TV Sur Noticias hemos tocado en varias ocasiones con la Oficina del Consumidor Financiero el tema del ahorro, pero hoy vamos a enfocarnos en cómo hacer prevalecer esa costumbre en el tiempo. Don Danilo Montero, el director de la oficina, nos amplía este tema. ¿Qué tal, Don Danilo? Buenas tardes. Buenas tardes, Johan. Saludos cordiales a los que nos siguen. Sí, es exactamente igual que hacer ejercicio o someterse a un régimen de alimentación más sano. Es un poquito un asunto de constancia y la constancia no se cree así en el aire. Tiene que haber una motivación, tiene que haber una motivación. Que si yo, por ejemplo, veo gente que comienza a hacer ejercicio, que nunca ha hecho ejercicio, pero comienza a hacer ejercicio porque se lleva un susto de un principio de infarto. Bueno, ahí está la motivación. Doloroso, pero sí. Bueno, el ahorro, las personas, algunas personas lo comienzan a hacer cuando se ven en la desesperación de que se viene una pandemia, se quedan sin empleo por unos meses y no tenían nada de platilla guardada. Bueno, ahí está la motivación. En otros casos, la motivación es una plata que yo quiero guardar para que mis hijos puedan ir a estudiar a la Universidad de Costa Rica o que hagan su educación privada en un colegio secundaria en un colegio privado. Hay una motivación. Si no, en abstracto es muy difícil. Y lo otro es que tiene que comenzar poco a poco. Nadie comienza a hacer un ahorro con una fortuna. Ni siquiera, hemos visto, ni siquiera los que pegan el acumulado. Lo primero que salen es en carrera gastárselo, ¿verdad? O a prestárselo a familiares. Entonces, necesita comenzar con poco a desarrollar ese hábito, esa constancia. Entonces, el ahorro debemos comenzarlo con una cuenta de ahorro en la asociación solidarista, en el banco, en la cooperativa, poquito a poco. Que no nos desespere, que no nos quite la plata, que no nos quite el sueño, que no nos quite la comida del plato. O sea, mal haríamos tener plata ahorrada y comemos arroz y frijoles nada más. No, no, no. Tiene que haber un balance. Entonces, motivación y comenzar con poco. Esa es la clave para mantener el ahorro a lo largo del tiempo. Aquí creo que el asunto también es que la gente tenga claro que si se proponen ahorrar una cierta cantidad, pero por alguna situación externa no se puede completar durante un mes lo que estaba previsto, tampoco hay que echarse para atrás. Creo que eso lo tiene que tener en cuenta la gente que tiene ese principio del ahorro. Absolutamente, absolutamente. Pero la clave, muy bien en esa línea, precisamente es la importancia de comenzar poco a poco. Porque si uno comienza poco a poco, se vuelve un hábito. Y entonces uno comienza a eliminar cosas que no eran necesarias y comienza a sostener en el tiempo ese ahorrito. Entonces, van a ocurrir una o dos cosas. O cuando llega esa situación inesperada que decís, podemos sacarla, podemos sacarla del ahorro que ya teníamos o simplemente teníamos ordenados nuestros ingresos, que esa situación inesperada la podemos cubrir con nuestros gastos ordinarios y aún así alcanza para el ahorro. Por eso la importancia de comenzar poquito a poco. Pero es cierto, si se nos viene una situación de cierto tamaño, un choque del carro, un golpe, un daño en la casa, si tenemos que suspender eso, el ahorro podemos suspenderlo o bajar el ritmo y lo retomamos apenas sea posible. Gracias a Don Danilo Montero, el jefe de la Oficina del Consumidor Financiero que nos acompañó aquí en TV Sur Noticias como todas las semanas.